Yo creo en Dios, mi fe es ciega, mi fe es fuerte. Todo empezó porque en el lugar en donde trabajaba hicieron un cambio de edificio y empezaron durante todo este tiempo a levantar la alfombra. Y entonces estuve respirando eso durante un buen tiempo, por lo menos un mes. Y de ahí un infectólogo es el que descubre que dentro de esa alfombra existía una bacteria. Y entonces se metió a mis bronquios y esos bronquios se cerraron. Y al día siguiente empiezo, me duele la cabeza, y mamá me duele la cabeza, y me duele la cabeza, y me duele la cabeza. Y al cuarto me duele la cabeza, yo ya no supe de mí. Yo ya no supe de mí hasta dentro de cuatro días. Y cuando veo a mi mamá y a mi esposo que se acercan y me dicen ¡Ay, mi vida, es que tuviste un derrame cerebral! Entonces ahí sí me quería morir. Y en eso me hago así, y me siento toda rapada, toda, toda rapada, y aquí con un chipote horrible. Hasta el 50% que les pasa lo que a mí me pasó, se muere. El 47% queda con alguna secuela considerable. Y yo no tengo nada de eso. Y solo el 3% queda como yo. Al ver unas tomografías, entendí el por qué pertenecía a ese 3%. Hay una imagen de Jesús en mi cerebro. Como físicamente y humanamente no hay nadie quien me pueda explicar el por qué estoy en ese 3%, yo lo atribuyo porque creo. Y porque creo que Él estuvo ahí y Él me salvó. Y tan grande es mi fe que yo me puse en sus manos a decir, Señor, si tú me quieres llevar, llévalo. Pero no hagas sufrir a mi familia. Si quieres que me quede, me quedo. Y voy a hacer de alguna manera que la gente no se espere a tener una tragedia para buscarte. Porque los milagros todavía existen. Y yo soy uno de ellos. Y yo soy uno de ellos.